Bruno, adelante Bandera Verde R Vamos a cantarle una canción nueva a esta tierra fe Eres tu cantaño, mi pueblo amado, nunca te he olvidado Mi tierra que quita Estoy a concho, mi pueblo amado, nunca te he olvidado Mi tierra que quita ¡Qué bonito! ¿Cómo lo canta el señor? ¡Que suene, que suene! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene! Tierra de valientes, bravos morochugos Mambas caudalosos, mamacupi y el hueso Tierra de valientes, bravos morochugos Mambas caudalosos, mamacupi y el hueso Eres tu cantaño, mi pueblo amado Nunca te he olvidado, mi tierra que quita Estoy a concho, mi pueblo amado Mi fe de recuerdo, te viene a llenar Müşo de recuerdo, mi pueblo amado M части ASAP Cada día hay que pasar y llevo en mi corazón Dejo un amor carnavalero, amor carnavalero Se trató de un ser colombiano de otro mundo Dejo un amor carnavalero, amor carnavalero Se trató de un ser colombiano de otro mundo Hoy en la noche quizás ya se me lo presenta Baila contigo y lo quiero como los tipos de hechicero Tú daré sin noticias hasta que me enloquece Baila contigo y lo quiero como los tipos de hechicero Tú daré con mi corazón, amor carnavalero Se trató de un ser colombiano de otro mundo Se trató de un ser colombiano de otro mundo Tú daré con mi corazón, amor carnavalero Se trató de un ser colombiano de otro mundo Tú daré con mi corazón, amor carnavalero Tú daré con mi corazón, amor carnavalero Tú daré con mi corazón, amor carnavalero Hay escuchando, sabes que no me agreda Carta balera, me dañe a su casa, tu chico es tranqui Carta balera, me dañe a su casa, tu chico es tranqui Carta baletito, mi palocito, tu me has achizado Hay escuchando, mi campeoncito, tu me has achizado Yo no te daño, yo te respeto, solo en tus sueños Yo no te daño, yo te respeto, solo en tu cuerpo de mano Yo no te daño, yo te respeto, solo en tus sueños Yo no te daño, yo te respeto, solo en tu cuerpo de mano Que suene, que suene Carta balera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!